Según el hermano Roger, son las 3 con 28, ahí está la luna, creo que está medio guaja el hermano, porque son las 12 todavía. Por acá estamos viendo a la gente, estamos acá en un bonito restaurante, lo chévere de restaurante. Vamos a pasar por acá, y acá está el famoso, el soltero policiado, Orlando Sacha. Acá mi otra pata que tiene que tener cuidado con los conejos, amigo, está allá. Ahí está el director del grupo, que venía con el polito de Brilla en mí. Aquí está el más reyado de todos. Y el asesino en serie. Y bueno, y acá está, este ya ni hablar ya. Ya lo conocen ya. De ahí hablamos, necesita un préstamo.